Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo, pues continuamos con las armas que han mejorado en la temporada 3 Una de ellas, como veis, es la Cry 6, que la verdad que es un fusil de asalto que antes iba bastante bien Pero ahora le han metido algunos buffs y la verdad que se nota bastante Entonces, pues bueno, como estáis viendo ahora, yo creo que se instala un poquito a la altura de la Far Porque se puede usar de lejos y de cerca, igual que ella Y la verdad que es un fusil que la verdad que recomiendo bastante que lo probéis Y sobre todo recomiendo pues la clase que os voy a mostrar a continuación Así que nada, os dejo con ella Vale gente, ya estamos por aquí, así que nada, os voy a mostrar en mi opinión la mejor clase de la Cry 6 He estado probando pues algunos accesorios y yo creo que más o menos la clase que voy a enseñar va a ser La más polivalente, ¿vale? Para que nos sirva a cualquier distancia y que no nos deje tirados en ningún momento Vamos a comenzar en bocacha, como siempre, ya sabemos que en el tema de armas de Cold War El silenciador más potente es el silenciador este, el último Así que ya sabemos que todas las ventajas que nos trae con la mejora que lo hicieron Así que le vamos aquí para este Vale, continuamos con el cañón Pues igual he estado probando algunos y la verdad que hay bastantes opciones buenas Tenemos por ejemplo el último que nos da velocidad de balas y de ametrallamiento, ¿vale? Para que lleguen antes las balas pero nos quita el alcance de daño efectivo Luego tenemos este que nos da velocidad de balas, también es muy bueno, ¿vale? Para que lleguen antes y nos quita un poquito de velocidad a la punta de andar pero bueno, no es tan importante O sea, yo creo que opciones que yo daría sería el de ranger o el de eliminación Cualquiera de estos dos sería válido Uno es para distancias para llegar un poquito más lejos que haga el mismo daño el arma Y este para que tarden menos las balas, entonces para que tenga menos caída Entonces ya pues cualquiera de estos dos sería válido Vale, continuamos en acople Pues igual también hay bastantes buenas opciones Sobre todo han metido la última puñadura esta que nos da más velocidad de movimiento y control de retroceso Este está muy bien para usarla de distancias cercanas Pero bueno, como tiene un poquito de retroceso el arma yo creo que la mejor opción sería el agente de campo para controlar ese retroceso Vale, continuamos en munición Bueno, en cuanto a la munición sabemos que ahora la han subido la velocidad de apuntado todos los cargadores Así que la verdad que están todos más o menos a la par Entonces vamos a tirar por el tema de proyectiles Entonces tenemos dos opciones válidas, sería este y este, ¿vale? Este apunta un poquito más lento pero recarga más rápido Entonces ya cualquiera de los dos con el que os sintáis más cómodos Vale, y por último chicos pues como siempre tenemos varias opciones El tema del láser pues bueno la han metido este de alcance de daño efectivo Pero la verdad también el tema de ir con láser y de interna no me llama mucho la atención He probado también la mira la típica por 3 Pero se mueve mucho el arma, no sé por qué Entonces no sé, ya si sin ti os gusta la mira de hierro Que a mí es que la verdad que me gusta, podéis equiparle una mira En cuanto a la puñadura trasera es para el tiempo de apuntado Que yo creo que no le hace falta Entonces yo creo que lo que mejor iría sería una culata Porque ya sabemos que las últimas culatas van muy fuertes Sobre todo la de combate y la raider Ya que nos dan mucha movilidad con el arma Entonces yo creo que los otros accesorios ya nos han dado control de retroceso Nos han dado balas y el silenciador Entonces vamos a meterle yo me opino en la culata raider Para aumentar esa velocidad de movimiento, de apuntado y tiempo de esprintado Para poder defendernos con el arma en cualquier situación Vale, entonces pues bueno yo creo que esta es más o menos la mejor clase en mi opinión Por supuesto Así que nada pues si os ha gustado podéis dejar un like Que se agradece un montón, en comentarios cualquier cosa Y nada pues os dejaré por aquí más vídeos para ver si os interesan las demás clases Así que nada gente nos vemos en el siguiente Adiós